Lo que yo voy a hacer en esta muy breve presentación voy a resumir una serie de trabajos que estamos haciendo con un equipo afortunadamente cada vez más grande que está planteando el marco para la construcción de las alternativas de que nos habló Elba. Un marco que efectivamente está extraordinariamente está profundamente incluido por las aportaciones de pensadores de la historia que hemos tenido la suerte de heredar del historiador Thompson de las aportaciones de Hobsbawm y de tantos otros que vienen del otro lado del lago del charco, como decimos como es el caso de Elmar y de Virgín. En este trabajo hemos resumido cinco principios que son los fundamentales para la construcción de alternativas sociales. Estes cinco principios son encapsulan de cierta forma todo mucho que han dicho nuestros colegas de Alemania. Quiero presentarlos al principio y voy a abundar en un cierto de ellos en los amplios 20 minutos que me ofrecen. El primero, autonomía. Autonomía, increíblemente, cuando fue declarado como un principio de los zapatistas en 1994 fue declarado ilegal. Una violación de la ley nacional. Yo creo que sigue siendo el pensamiento de los que están en la calle de Bucareño y en los pinos. El segundo, yo no voy a entrar en los detalles de esto, hemos abundado eso ampliamente en nuestros escritos y pues les invito a consultar esos rasgos que muchos de los cuales son libremente accesibles a pesar del cartel de las revistas indexadas. El segundo principio, solidaridad, hemos oído ya en varias ocasiones hoy en la mañana. Solidaridad es un principio extraordinariamente importante y muy poco definido. Muy poco tema de reflexión. Y lo voy a dejar aquí. Pero ciertamente solidaridad es un antítesis de lo que dijo Don Pablo en su ponencia de apertura de esta ponencia, de este coloquio cuando dijo que el individualismo es la destrucción de la sociedad. El tercer principio es la autosuficiencia que no se limita a la alimentaria pero que refleja la totalidad de las dimensiones de la vida. Y este tema esta semana aquí en la UNAM de una extraordinaria serie de presentaciones de coloquia sobre el maíz incluyendo conciertos ofrendas y distintos otros tipos que ha tenido su centro en el jardín botánico aquí en la UNAM pero ha seguido en la escuela de trabajo social y en cinco otros seres porque la UNAM mismo es un centro de enorme controversia sobre la problemática de autosuficiencia alimentaria. Este coloquio sobre la autosuficiencia promovido por integrantes de la unión de científicos comprometidos con la sociedad enfrenta cabeza a cabeza con uno de los candidatos para la rectoría de esta institución. Lo voy a dejar ahí. El cuarto principio el cuarto principio es el principio de diversificación productiva porque a pesar de lo que sea y como sean los esfuerzos para lograr la autosuficiencia ninguna sociedad puede o debe ser autosuficiente porque la riqueza de la evolución humana depende de los diversos tipos de intercambio cultural material social entre sociedades entre culturas entre ecosistemas. Y la diversificación productiva depende entonces es el elemento el mecanismo mediante el cual las sociedades pueden integrarse en mercados diversos tipos en alianzas mercantiles a través de mercados peculiares propios o de puerto como está ocurriendo más y más en lugares donde escasea de dinero. Y por supuesto el quinto principio el principio que no podemos soslayar el principio de la sustentabilidad pero la sustentabilidad no entendido en términos de Naciones Unidas sino una sustentabilidad regional que reconoce que la organización de nuestras sociedades debe defender de la forma en que actuamos con nuestros ecosistemas y en México la mayor parte la sustentabilidad regional depende de la organización con base en cuentas regionales en cuentas hidrográficas. No todos tenemos enormes áreas de desierto donde no hay cuentas hidrográficas pero es interesante ver como la gente está organizando eso. Yo quiero agradecer mucho a Teresa Castro por su extraordinaria aportación hoy en la mañana el resumen que nos hizo del acierto de las aportaciones no solamente de don Pablo sino de otros de los participantes en esta mesa creo que fue muy clara y simplemente quiero retomar un elemento que fue central a mi manera de ver y por lo visto a ella también de la aportación inicial de don Pablo que debemos entender y crear él dijo una sociología de la barbarie yo no soy sociólogo este un conocimiento multidisciplinario de la barbarie porque no es solamente sociología y el problema de la barbarie y él mismo lo dijo después de decir que debemos crear una sociología de la barbarie es que lo que viene es mucho más que la barbarie mucho más horrendo mucho más profundo y mucho más amplio que algún pensador que ha hablado de la barbarie en el pasado la crisis venidera ya está la gente están hablando extraordinariamente me parece de cómo evitar el cambio climático ya está aquí ya es demasiado tarde y en México vamos a tener migrantes víctimas mucho en muy mayor escala que hemos tenido en años recientes de este cambio climático qué va a pasar con el aumento del nivel de los océanos que va a ensalifrar a todos los acuíferos costeros 12.500 kilómetros y cuando el acuífero subterráneo de la hermana república de Yucatán está completamente ensalifrada qué es el futuro que estamos hablando de los 25 millones de mexicanos que van a ser afectados por eso nos hablaron de que la necesidad de que hay cambios más fundamentales son requeridos y los conceptos que mencionó son conceptos que retomamos desde hace años en nuestro trabajo porque lo toman nuestros interlocutores lo toman nuestros colaboradores acción colectiva automagina autogestión algunos colegas aquí en la UNAM sobre todo están enamorados de una nueva doctrina de decrecimiento el problema no es decrecimiento el problema es que cualquier idea de crecimiento o decrecimiento no está enfrentando el problema fundamental de los cambios estructurales en la estructura de nuestra vida en la estructura de nuestras sociedades no es que dejamos de consumir coches necesitamos construir una sociedad que no requiere este tipo de transporte nos hablan claro hay una necesidad de distintos tipos de infraestructuras los trenes rápidos no son las soluciones necesitamos infraestructuras que movilizan la gente para recuperar los ecosistemas y permitirnos vivir a gusto en ellos el reto entonces es como construir estas alternativas social socio ecológicas y uno de los elementos fundamentales en nuestro trabajo como grupo y en las comunidades con que tenemos la suerte de colaborar es la extraordinaria capacidad de movilizar excedentes que en el capitalismo ni siquiera se dan cuenta que existen tenemos que construir un mecanismo para tener poder sobre los mercados es decir los mercados tienen que cambiar nuestro su forma de actuar porque tienen que ser controlados por la sociedad en este momento si están controlados pero por los carteles los de arriba ella habla y muy muy importante de la democratización pero la democratización del paracio nacional o del INE es una remoción de poder del pueblo una incapacidad de participar y la absurdez del ejercicio democrático en Ringolandia en este momento es terrible donde tenemos un Hillary Clinton heredero de Henry Kissinger ni siquiera de su ex o su actual esposo no sé cuál es su relación o de un racista como Trump este tipo de teatro solamente promete para nosotros horrores peores que los que tenemos ahora Edmar en su presentación reiteró la importancia de la economía solidaria afortunadamente la economía solidaria existe y en eso estamos participando con mucho gusto digo y empatizo la economía de la solidaridad existe y es invisible a la mayor parte de los cursos en la ONU en ciencias sociales uno que otro y a menos solitario los menciona y y segura de ellos Elmar mencionó y empezó hablando de la economía morada pero morada no es moralidad bíblica es una moralidad de otro tipo mucho más profundo es una moralidad de la humanidad de un respeto mutuo entre grupos sociales cosa que en este momento padecemos en este país quiero reiterar algo Elmar enfatizó los excedentes pero los excedentes que las comunidades ya están movilizando y la idea de que la economía de esa economía moral tiene que vivir a nivel de subsistencia es erróneo y en esto voy a discutir con Elmar afortunadamente tengo el año venidero de hacer con Elmar y con Virgi porque los que están viviendo a lo que llamamos nivel de subsistencia están satisfaciendo necesidades biológicas ciertas pero también culturales son estos los grupos que están recuperando las semillas criollas que es nuestra defensa contra Monsanto es este estas comunidades de subsistencia que están recuperando dependiendo con sus pechos sus territorios que están amenazados por la minería John en sus varias presentaciones hoy en todo su trabajo enfatiza la terrible destrucción de la minería de la extraordinaria poder que implican las concesiones la destrucción ambiental que están sufriendo y John y Jorge en su momento nos hablan del avance de estos consorcios de los recursos naturales ayer nuestro país se regaló otros tantos de esos recursos uno de los ganadores fue el grupo Carso necesitan más me llama la atención que perdió el grupo balleres en esta contienda si no saben quién es el grupo balleres es el grupo que es totalmente palacio los grupos que están involucrados en esto no están no están relegados a la mera survival a la mera sobrevivencia esta gente está mostrando un camino de cómo construir sociedades del futuro sociedades que realmente ofrecen la posibilidad de una convivencia o usando los términos el término que debía ser el término central de nuestro léxico en término de Iván de la convivencialidad que estamos perdiendo o hemos perdido y debemos buscar de nuevo el cambio en la estructura económica de que nos habla Virgín la necesidad de reclamar la autosuficiencia alimentaria porque los gringos no van a poder darnos sus maíces transgénicos después que se agota el acuífero de agua aguada y los argentinos usan sus granos para animales de cuatro patos entonces lo que yo quiero decir no es que hay no hay alternativas podemos pensar en alternativas pero lo más increíble es que ya son 15 millones por lo menos mexicanos que ya están viviendo con estas alternativas y más de 150 millones de latinoamericanos que ya saben de qué se trata en su día cotidiana en su vida cotidiana las alternativas no son solamente para construir sí para los estudiantes laboral sí tienen que todavía descubrirlas porque pobrecitos pero para muchos otros latinoamericanos ya los conocen ya los están viviendo y yo les digo en cerca para por ser para ser quizás la labor más importante universitaria es conocer a las alternativas que nos ofrecen estos latinoamericanos muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo Gracias.